La información internacional con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. ¿Qué está pasando en el mundo, en el ámbito internacional? Pues una noticia importante el día de hoy es la reunión que va a tener justamente Joe Biden, presidente de Estados Unidos, con Kevin McCarthy, que es el líder de la Cámara de Representantes, es el que queda en el lugar de Nancy Pelosi. Van a tener una reunión muy importante y el tema va a ser el límite de la deuda de Estados Unidos. Porque, esto es un tema importantísimo, porque tienen que ponerse de acuerdo, ya que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dice que ya, a cómo van, para junio, el gobierno de Estados Unidos se queda sin dinero para hacer todos los pagos que tiene que hacer, tanto a los empleados, todo lo que tiene que hacer un gobierno. El primero de junio se queda sin dinero, ya viene alertando esto Janet Yellen, y entonces lo que se tiene que hacer es lo que pasa básicamente cada año, que se tiene que refinanciar el tope de la deuda. O sea, cada año se establece el tope de la deuda anual y siempre falta dinero, y entonces se refinancia otra vez, y justamente los países se financian con deuda. Eso es lo que sucede. ¿El problema cuál es? El problema es cuando no se ponen de acuerdo a hacer estos ajustes, y en ese momento están en los Estados Unidos, que no se ponen de acuerdo demócratas y republicanos, y se acerca ya esa fecha, que ya la llaman el día X, y es el primer día de junio. Así es que queda poco tiempo. Los republicanos, hoy va a tener esta junta Joe Biden con Kevin McCarthy, y bueno, los republicanos para aprobar este aumento en la tope de deuda, están condicionando a que el gobierno haga algunos recortes en su gasto público primero, y entonces ya estarían en posibilidad de modificar este tope de la deuda. Pero Joe Biden lo que está pidiendo es que primero se apruebe ya, por la falta de tiempo, aumentar el tope de la deuda, y después ya se ponen con calma a negociar sobre los diferentes recortes que pudiera hacer el gobierno federal. Entonces, hoy se van a sentar a platicar. Biden está optimista de que se va a llegar a un acuerdo, básicamente. ¿Y qué pasa si no se llega? Eso es lo que está diciendo todo el mundo. Bueno, para empezar, como decimos, Estados Unidos se queda sin dinero para pagar todos sus gastos, entre ellos pues es el pago de empleados. Pasaría también que la tasa de interés, que ha ido subiendo poco a poco, podría volver a subir. O sea, ya tendría el Banco Central con una presión más para seguir subiendo la tasa de interés. Y por supuesto, esto llevaría a una contracción económica en los Estados Unidos. Y Janet Yellen dice, este problema no es solamente de Estados Unidos. Dice, esto causaría un desastre financiero, pero global. Es lo que dice Janet Yellen. Y por supuesto, lo primero que se vería impactado sería la bolsa, el mercado bursátil. Así es que vamos a estar al pendiente a ver si se llega a un acuerdo. Esperemos que así sea. Es el tema financiero importante de los Estados Unidos. También quería comentarle que, pues ahí está Mike Pence, el que fuera el vicepresidente de Donald Trump. El yes man de Donald Trump. Nunca le dijo que no, más que al final, ¿verdad? Pero entonces resulta que es precandidato, es uno de los que se maneja con pocas posibilidades, pero resulta que ya está próximo, según se está anunciando en algunos círculos de la política de Estados Unidos, estaría próximo a anunciar sus aspiraciones y a posicionarse como un clásico conservador. Y lo que él quiere vender es que quiere regresar al Partido Republicano a sus raíces, a lo que era el Partido Republicano pre-Trump. O sea, antes de que llegara Donald Trump. Más como un político cercano a lo que sería la imagen de Ronald Reagan y no como a la imagen de un Donald Trump que se sitúa básicamente en la nueva derecha populista que tiene Estados Unidos. Como decimos, Mike Pence siempre fue el yes man. Sí, señor. Sí, señor. Lo que usted diga de López Obrador, perdón, de Donald Trump, hasta que no lo hizo aquel día 6 de enero, cuando fue el ataque al Capitolio, cuando justamente Donald Trump le pedía, le pedía que no declarara oficialmente triunfador a Joe Biden en esto que hace el colegio electoral después de las elecciones ahí en el Capitolio y que se hace el recuento de los votos electorales del colegio electoral que ya está hecho, simplemente es una modalidad, un trámite más. Le solicita a Donald Trump que no lo haga, que no certifique la elección y entonces es cuando Mike Pence dice que eso no lo puede hacer y es cuando Donald Trump pues manda a toda esa gente a atacar al Capitolio, incluso atacar al propio Mike Pence, su vicepresidente en ese momento todavía, que incluso lo puso en peligro hasta perder la vida, porque todos estos que llegaban aquí al Capitolio pues querían colgar a Mike Pence. Ahí viene el rompimiento entre ellos dos y bueno, estaría ahí posiblemente como aspirante, aunque las preferencias van así. Va arrasando todavía como front runner, con más posibilidades de obtener la candidatura, Donald Trump, a pesar de todos los escándalos que lo rodean, todas las acusaciones que enfrenta en ese momento. Cerquita por atrás viene Ron DeSantis que tampoco ha alzado la mano, tampoco ha dicho que yo quiero ser aspirante, pero que también se está posicionando como más agresivo todavía que Donald Trump, como Donald Trump reloaded, con todas estas medidas anti-inmigrantes, las más fuertes dentro de su estado, donde es gobernador el estado de Florida, porque quiere darse a conocer a nivel nacional para poder lanzar con fuerza esta candidatura. Y ya más lejos por ahí estaría Mike Pence, si es que se lanza. Ya finalmente otra cosa importante en el ámbito internacional, pues tiene que ver con la guerra en Ucrania. Como sabemos, terminó una gira por Europa, por lo de Mircelensky, el presidente de Ucrania, y en esta gira lo que pidió fue apoyo militar a diferentes países. Estuvo en Gran Bretaña con el primer ministro Rishi Sunak, que estuvo en Alemania con el canciller Oleg Scholz, estuvo en Roma, estuvo con el Papa, pero también estuvo con instancias que le dieran apoyo militar. Estuvo en París con Emmanuel Macron y gira exitosa, porque sí regresó con muchísimo apoyo europeo para continuar esta guerra, después de esta gira que hace durante toda la semana pasada por Europa. Y bueno, después de esto, lo que sucede es que se dan unos ataques ayer por la madrugada a Kiev por parte de... Es como una reacción de Rusia ante esta gira de Zelensky. Atacan con drones la capital, Kiev, y bueno, afortunadamente se anuncian que son interceptados por los antimisiles que tiene justamente ahí Ucrania. Entonces fueron interceptados. La Casa Blanca, por su lado, está alertando el portavoz de Seguridad Nacional que Rusia está haciendo o estrechando sus relaciones con Irán. Sabemos que Irán es el principal respaldo militar de Rusia. No lo es China todavía, por lo menos no se sabe, pero Irán abiertamente sí lo es. Y entonces eso es lo que está alertando la Casa Blanca, que Irán y Rusia están ampliando su relación de asociación. Y eso es lo que sucede en el ámbito internacional, en el mundo. Soy tu amiga Adriana Braniff y hoy te quiero recordar cuatro cosas que son muy importantes para nosotros. Uno, dale me gusta, dale like a todas nuestras transmisiones y videos en todas nuestras plataformas. Dos, comenta en Central FM Equilibrio. Tu opinión es muy importante, ya sea en los chats en vivo o en los comentarios. Te queremos leer. Tres, comparte. En tus redes sociales, con amigos, con familiares, en tu WhatsApp. Así nos ayudas a que más gente se una a nuestra voz. Y finalmente, suscríbete. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.